Buenas noches, soy Jonathan Carnerero y esto es Q3. A mi derecha tenemos a Rubén Díaz. Bueno, como cada noche empezaremos con la sección de las noticias más curiosas que pasan en nuestro querido mundo, que no son pocas. Después pasaremos a los vídeos más graciosos de la semana y desde casa podrán elegir el mejor a través de Twitter. Silvia ha salido a la calle con una entrevista falsa con resultados prometedores. Y por último os ofreceremos alguna que otra sorpresa. Vamos con las noticias. El ministro de finanzas japonés pide a los ancianos que se den prisa a morir. Taro Aso, responsable del área económica, pidió a los ancianos del país que se den prisa a morir para que de esta manera el Estado no tenga que pagar su atención. A ver, a ver, ¿cómo se da uno empieza a morir? ¿Se pega un tiro? ¿Se lleva un puente? ¿Se casa? No sé Rubén, esto es lo que dijo el ministro. Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo el tratamiento está pagado por el gobierno. Bueno, bueno, este tío al lado. Tío es el único ministro que conozco que no utiliza los fondos públicos para pagarse algo. El ministro fue un poco más allá en su ofensa al referirse a los ancianos que ya no pueden alimentarse a sí mismos como gente de tubo. Pues mira colega, cuando culpas los 70 te pegas un tiro y así no repercutes en la economía del país. Bueno, 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 bueno. Sigo yo con algo más picante. El perno actual quedó enganchado con su amante durante seis horas. Un hombre ingenio sospechaba que su mujer lo engañaba y visitó a un brujo para confirmar la infelicidad a través de la magia negra. El hechizo surtió efecto y los amantes se quedaron pegados durante más de seis horas hasta que los médicos lograron separarlos. ¿Cómo no le va a ser infiel? Si el tío aguanta señora espalmao, eso es una mala bestia. El trabajo del hechicero hizo efecto y el órgano viril del hombre quedó atrapado en el parte íntima de su amante. El esposo engañado rompió en llanta a ver su pareja pegada con el otro hombre por más de varias horas. Cariño, hola sí, mira, olvida la vía que le ha encontrado el método perfecto para la impotencia sexual. Luego hablamos, ¿vale? Chau chachito, chau. Espera, espera, que sigo. La autoridad poco pudo hacer por ello y la solución ante tan extraño problema fue a través de un pastor que tuvo que curar por varias horas hasta que los amantes se desengancharon. Pero qué oraciones son esas. Oh Dios mío, haz que deje de fluir la sangre por el miembro de este hombre o haz más ancha la alveja de la infiel. Madre mía, madre mía. Bueno, seguimos con noticias de índole sexual. Una misteriosa mujer de grandes pechos ha ayudado posiblemente la forma más original y sensual de ganar dinero, vendiendo anuncios publicitarios en sus pechos. La curvilínea señorita ha ofrecido su generoso gusto a mejor postor en un sitio web en el que no para de cosechar seguidores. Joder, es que así me vende hasta el disco de Ramoncín. Según se informa en la misma página, quienes estén interesados en anunciar sus productos o eventos en los brotuosos pechos de esta muchacha deberán amonar una cantidad de 8 dólares por mensaje. Claro, que si se pretende exclusividad, la mujer ofrece una promoción a 14 dólares por los dos pechos. Y encima con descuentos, si es que más no se le puede pedir a la chica. Dice, soy una chica joven, bella y ofrezco mis pechos para tarjetas de felicitación y anuncios. Explica a la joven en su web y demuestra, mejor dicho, ratifica que el sexo realmente vende. A ver, pregunta importante. ¿Puedes ir tú a escribir ese mensaje? Envíame tu mensaje y te enviaré una foto con el aviso escrito en mis pechos, añade. Es una buena relación calidad-precio, dijo un usuario, pero pagaría el doble si pudiera escribir yo mismo el anuncio. Finaliza el picaron. Lo siento, Johnny, pero la chica no aclara lo que te has comentado. Lo siento, colega. Pero esta noticia pasa más publicidad y no las abandonen. Seguido nos vemos. ¿Qué majos son los raperos? Dicen que sí a todo. Fíjate, ¿habéis hecho los deberes? ¿Todos? ¿Me regalas tu portátil? La elegancia no está en la ropa. Están en los complementos. No va a mixta. ¿Sale o no sale? No sale nada. ¿Harta de esos segundos agonizantes de espera? Pues compra nuestro Embaracator 2.0 y ese suplicio será más corto. Escucha, Angus, que me acabo de acordar que tocamos los ACDC en la Feria de Sevilla. ¿Has preparado algo o qué, maestro? Escucha, que te voy a adornar las orejas. Sevilla tiene un color... Esto sí que es... Fusión. ¡Sabe, amistad! Llega el momento de presentar el... ¡Decidlo, decidlo! ¡El Top 5! ¡Alega! ¡Cruz 3 se me hubiese de presentar los 5 vídeos más estúpidos que hemos encontrado en la red. Horas y horas seleccionando vídeos solamente para ustedes. Seguro que trabajamos tantas horas, yo no lo recuerdo. Estoy estresado de tanto trabajo, Johnny, tío. No sé, el vídeo mismo trae, así es que... Ese está guapo, si tú eres la misma mierda, ¿qué es tu madre? Vamos a desestresarnos, ¿no? Sí, pero... ¿Te acuerdas lo que era, Tony? Papá, quiero ser bailarina como Billy Elliot. Quiero un tucu rosa y dar saltos por la calle. Papá, no me interrumpas mi sueño. Papá, ¡no soy gay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ya, Choy, Avilada, estás en la parra. Sí, sí, madre mía. Comenzamos con el número 5. Vean. Está siendo el más rápido, es cúbica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información, como un cohete también queríamos decir, porque la nave rosa Soyuz se ha acoplado este sábado con éxito a la Estación Espacial Internacional. A bordo iban tres tripulantes, los tres integrantes de la expedición y el turista espacial. Vamos a ver, señora. Pepino, cohete, cohete, pepino. ¿En qué está usted pensando? Yo creo que en la cena, pero ¿qué tipo de cena? Porque encima dice los tres integrantes, sea, los huevos y el rabo. A ver, a ver, pepino, cohete, los dos son alargados, verticales, tienen forma de... Número 4, vean. Número 4, vean. Es el padre de Rafa Méndez de fama. Solo hace falta ponerse así. Oye, oye, menos cachondeo y respeto a este hombre que fue el corógrafo de Gris. El corógrafo de Gris, ten cuidado, ¿sabes? Vaya, hay que empezar en otro atalto de guionistas, ¿eh? Porque vamos. Nada, nada, lo que tenemos que hacer es pagarle, señora, que no nos pagamos desde... Seguimos con el número 3, vean. El mejor challenge a boxer has to face is his opponent. En este caso, es simplemente getting into the ring. He bops right, he weaves left. There must be some way to do this. There's the way. The fight's over, and our hero actually won. So it's time for the grand exit. Surely he's gained confidence by this time. I thought I'd go two rounds level. He doesn't even know how to get out of the limit. The fight's over, and our hero actually won. The fight's over, and our hero's hero. Sí, 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 esto sí que es salir con clase del ring. Como diría mi madre, ¡ay, cómo vas! ¡Ay, cómo vas! ¡Que ya me vienes piripi! ¡Piripi! Hay aquellos tiempos en los que llegabas a casa con la cogorza de Siglo, llamabas a la puerta y ahí estaba. Terminator con rulos, que te decía, ¿cómo estás? Y tú decías, más a gusto que en brazos. Sí, sí, y luego ibas por los pasillos, ¡qué sensación de abandono! Toda la vida viviendo allí y no te sonaba ningún mueble. Y tu madre te decía, écheme el aliento. Y tú, no hasta que te quiten los horquillas, que te las fundo contra el pelo. Anda, y luego te tumbabas en la cama y aquello parecía una montaña rusa, que se remario por allí, la mesilla por allá. Pero tú lo solucionabas tú sacando un pie de la cama, agarrándote al inmueble y diciendo, ¡Pierre ahí para el lado! Número 2, vean. Hola. Hola, ayúdame. ¿Por qué? Mi mamá me dio muchos quereceres. ¡Yo te ayudo! Ayúdame, yo tengo muchos quereceres. Ayúdame, porque mi casa está sucia. Ayúdame, yo tengo muchos quereceres. Ayúdame, porque mi casa está sucia. ¿Dónde está la lista? ¿En la lista? Está. Yo no sé vosotros, pero mucho decir de qué hacer, y yo no la he visto hacer nada. Esta tía canta menos que un Gritman Howe, pero él está la joya. Lo que quería era que la otra fuera a su casa para limpiársela, porque yo no la he visto coger un plumero en todo el vídeo. Esta es la que trabaja menos que la estilista de Mercedes Milán. Lo único que sabe es comer, pedir y dormir. Como la mujer de John. Vamos con el número uno del top five. Vean. No, 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 tranquila, no, no. Lo tienes pagado, ¿no? ¿Qué haces un hombre? Si tiene la motostera y su ropa. Que no la ha dado, muchacho, que no la ha dado. ¡Au, qué hijo de puta! ¡Mancho de 15! ¡Mancho de 15! ¡Mire! ¡Ah! ¡Mancho de 15! ¡Mancho de 15! ¡Mire! ¡Ah! Joder, Busquets al lado de este tío es un puto novato, un puto novato. Cuidado que no lo vean los veadores del FC Barcelona. Esto sí que es Teatro Callejero, ¿eh, chavales? Ojalá hubiera dicho yo esto cuando tienen que hacer física en el colegio. Siempre decía que tenés ganas de vomitar, hasta una vez vomité en la misa. Luego en los puros siempre me invitaban, no sé por qué. En fin, aquí acaba el Topo Five. Rubén, tengo una pregunta para ti. ¿A ti te gustan las cigüeñas? Yo nunca las he probado, la verdad, no sé. A mí me han dicho que vuelta y vuelta están ricas, ¿saben? Como a pollo. A ver, imaginaos que os dicen que unas cigüeñas provocan un virus mortal a través de sus heces. ¿Cómo creeríais que respondería la gente? Yo iría campanario tras campanario, iglesia tras iglesia, buscando esa maldita ave. Además, yo creo que ni traen niños, ni traen nada. Pues ahora lo que era yo, macho. Yo reuniría firmas y crearía un real decreto en el que se conceden ayudas a la matanza indiscriminada de habéis cagadoras de virus. ¡Zorras! Bueno, si queréis saberlo, no os perdáis la entrevista realizada por nuestra compañera Silvia Pérez. Dentro vídeo. ¿Qué pasa? Aquí estamos otra vez en Cutres. Hoy vamos a hacer unas preguntillas aquí a la gente. Vamos a pillarles de improviso por la calle. Vamos a meterles una pequeña noticia falsa sobre las heces de las cigüeñas y una enfermedad mortal que causan. A ver cuánta gente enteradilla tenemos, cuánta gente pasa de nosotros y cómo termina la cosa. ¡Vamos para allá! Hola, ¿os puedo hacer unas preguntas? ¿Qué tal? ¿Sois de aquí, de Cáceres? Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí. No, pues sabes que por aquí, por Cáceres, hay muchas cigüeñas, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, ¿y sabes que últimamente se ha descubierto que hay un virus que se transmite a través de las heces de las cigüeñas? ¿No? No sabía nada. ¡Hostia, pues es un virus mortal! Pues no sé. ¿No? ¿Y tus amigos tampoco sabían nada? ¿No sabíais nada, chavales? ¿No? ¿Sí? ¿Tú sí sabías? ¡Hostia, espérate, que aquí tenemos un enteradillo! ¿Y tú cómo te has enterado de esto? Cuéntanos. Pues nada, que tengo contacto y esas cosas. Bueno, sí, sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Y nada, si de verdad, pues nada, si nos puedes contar algo más, pues a ver si nos avisas, ¿no? Vale, vale, yo os aviso. Venga, chaval, gracias. Por aquí, por aquí viene una persona. Hola, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? ¿Te has enterado ya del nuevo virus que anda circulando por la ciudad? Pues no, no sabía nada. Pues hay como unas mil personas ya infectadas y además es bastante mortal. ¿Y de qué trata ese virus? Pues mira. Vale. ¿En serio? Sí, 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 totalmente. No me jodas. ¿Qué te pasa, hombre, por Dios? Me ha cagado una. ¿Cómo? Me ha cagado una cigüeña, pero tío, pero tío, pero vete corriendo, hombre. Hostia. Toma, espera. Venga. Bueno, pues nada, ni gafitas ni nada. Esperemos que tenga suerte. ¡Hala, chaval! ¿Qué pasa? ¿Te has entrado ya del nuevo virus que va corriendo por la ciudad? No, todavía no. No, pues ten cuidado porque mira a ver con las cigüeñitas que hay por aquí, porque con sus mierdecitas la gente se va a la mierdecita. Ah, pues no sé, no me he enterado todavía. No, pues con las cacas virus mortal, tío. Mira a ver. No, no, yo tengo cuidado, yo voy mirando para arriba a ver si no me caiga ninguna. Vale, vale, pues por lo bien que lo has hecho, tío, unas gafitas del programa. Vamos a seguir buscando víctimas. Por ahí parece que viene alguien. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Me importa se ha enterado usted del nuevo virus que hay circulando por la ciudad? Pues disculpe, pero la verdad que he trabajado en un hospital y no tengo constancia de eso, cuéntame. Sí, hombre, sí, un virus que hay ahora mismo que se transmite a través de las heces de las cigüeñas y es mortal para las personas. ¿Qué me estás contando? Pues lo que usted está escuchando. ¿Qué salta de gilipolleces os han metido ahí lo guionista? ¿Vosotros que sois de esos programas que se ríen de la gente? No, hombre, no, perdona, perdona, un poquito de respeto, que aquí no nos estamos riendo de nadie, esto es un tema muy serio, esto es un tema muy serio. Caiga un cáncer en forma de piedra todo, vais a morir todo. Bueno, bueno, ya está, por favor, por favor. Dios, es que mira, ¿te cojo la cámara? Señor, ¿le importa que le haga una preguntita, por favor? ¿No? ¿No quiere hablar usted con nosotros? ¿Lleva usted prisa? Bueno, pues gracias, tenga cuidado con las cigüeñas. De uno de gracias, de bromas, por eso se lo estoy diciendo, no por nada, caballero, por Dios. Estamos haciendo un programa en el que supuestamente le explico a usted, caballero. Bueno, pues disculpe usted, caballero. Vale. Gracias. Qué majos son los raperos. Dicen que sí a todo. Fíjate, ¿habéis hecho los deberes? ¿Todos? ¿Me regalas tu portátil? La elegancia no está en la ropa. Está en los complementos. ¡Fue mixta! ¿Sale o no sale? No sale nada. ¿Harta de esos segundos agonizantes de espera? Pues compra nuestro Embaracator 2.0 y ese suplicio será más corto. Cucha, Angus, que me acabo de acordar que tocamos los ACDC en la Feria de Sevilla. ¿Has preparado algo o qué, maestro? Cucha, que te voy a adornar las orejas. Esto sí que es... Fusión. ¡Sabe, amistad! Hemos visto una Fashion Beasting entrar en la tienda. Vamos a esperarla. ¡Venid, venid, venid! ¡Perdona, perdona! ¿Puedes acercarte un momentito? ¿Te has enterado del nuevo virus que está circulando por la ciudad? No. ¿No? ¿No? Pues se transmite a través de las heces de las cigüeñas, es mortal para las personas. No lo sabía, tendré en cuenta que cuando vea una heces de las cigüeñas me apartaré y ya está. Vale, vale, pues muchas gracias. ¿Unas gafitas del programa? Sí, sí. Venga, gracias. ¡Hasta luego! Hola chavales, ¿puedo hacer unas preguntas? ¿Qué tal, qué tal? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No, vale, que nos dicen las niñinas. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Os puedo hacer unas preguntitas? Bueno, ya no nos queda más remedio, ¿no? Pues mira, ¿sabéis aquí el nuevo virus que hay a causa de las heces de las cigüeñas aquí en Cáceres? No. Pues tener cuidado porque por lo visto por las heces de las cigüeñas es un virus mortal y hay bastante gente ingresada. No lo sabíamos. No. ¿Y os gustan las cigüeñas? Sí, bueno. Sí, bueno, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Tener cuidadito. Venga, adiós. ¡No se van riendo! Venga, vamos a seguir por aquí por la ciudad a ver si encontramos a alguien más. Por aquí, mira, una señora recogiendo la mirtiza del perro. Hola, ¿qué tal? Pues mira que estamos aquí entrevistando a la gente porque resulta que por Cáceres está un nuevo virus a causa de las heces de las cigüeñas y queríamos saber si está usted enterada. Las heces de las cigüeñas no, las heces de los perros sí, mucho. Sí, las heces de los perros ya le veo usted aquí recogiendo... No, yo lo recojo todo. Usted lo recoge todo, ¿no? Con bolsas, sí, mi niña. Pues nada, pues resulta que... Ah, sí, sí, sí. Pero las heces de las cigüeñas, ¿dónde están? ¿En qué sitio? Pues las que echan las cigüeñas por su culo. Por la parte de... No, no te has preguntado eso. Sí, más bien el periódico, las heces que van a venir multas que tal. Yo siempre llevo mis bolsitas, pero las cigüeñas... Pues mira, las cigüeñas es una ave preciosa. Como me encantan los animales, mi niña. Todos los animales, eso es precioso. Mira, 18 gatos hay ahí. Todo suyo. Mío, ojalá fuera mío. No, por Dios, no puedo. Ha nacido ahí. Pues que tenga mucha suerte con sus gatos y con sus animales. Venga, adiós. Perdone, señora, tiene unos segunditos. Por favor, que le haga unas preguntitas. Solo quería preguntar si se ha enterado usted del virus que hay por Cáceres, sobre las cigüeñas. ¿No? Vaya, hombre, pues tenga usted cuidado porque hay un montón de gente infectada por las heces de las cigüeñas. Sí, 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 totalmente en serio. ¿No? Bueno, pues nada, muchas gracias por su colaboración. Adiós. Somos para el Q3. ¿Qué está usted interesado? ¿Qué pasa? ¿Tiene usted curiosidad por saber qué le pasa a las cigüeñas? Caballero, pues no se esconda, no se esconda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Bueno, bueno, entonces no nos quiere contar su opinión, ¿no? Bueno, gracias. Perdón, 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 ¿os puedo hacer unas preguntitas? Bueno, mira, pues nada, es una preguntita sobre un nuevo virus que está por la ciudad. Sí, muchas familias por ahí corriendo. ¿Sí? Ya está. Gracias por tu atención. Pues hasta aquí lo de hoy, no tenemos más que decir y devuelvo la conexión. Bueno, 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 para hoy tenemos una sorpresita y es que nuestro compañeros guionistas el otro día navegando por la red encontraron algo muy interesante sobre el pasado de uno de nuestros presentadores. Rubencio. ¿A ti te suena Gandía Sor? Ah, sí, la mierda esa de los canes y los chonis que echan en la MTV. Yo no sé la gente cómo ve esa mierda de programas, tío. Ha sido para la televisión en este país, macho. Sí, sí, pero ¿tú te acuerdas de Kinky Sor? ¿De Kinky Sor? Pues no me suena de nada, la verdad, no, no, ¿por qué? ¿Estás seguro? Sí, sí, porque te iba a mentir. Pues voy a refrescarte la memoria, dentro vídeo. Desde el primer día, Sara y yo, pues nos gustamos, ¿vale? La chavala estaba buena, un poco loca y tal, era graciosa. Yo decía, bueno, para unos cuantos polvos, pues no está mal, ¿no? Que yo lo veía como me miraba y pensaba, verás cuando me quito la camiseta, ¿sabes? Pues tío, cuando yo lo vi, pues dije, hostia, vaya tío, más cachondo, ¿vale? El nano lo tiene todo, así un rollete rapado, con buen cuerpo y encima tiene un tatuaje en el dedo que pone fuck. Me pone un montón, madre mía. El tío es gracioseta, así que me mola, ¿vale? Un poquino. Madre mía, tú no veas cuando el primer día, cuando salimos, el Rubén se fue con la tía de esa a la habitación, con Sara. Se vio en un espectáculo, eso parecía una matanza gemidos por todos lados. Un espectáculo impresionante. La verdad es que al principio entre los dos había temitas, se veía ahí la tensión no resuelta. Y siempre que salíamos de fiesta, siempre acababan en la cama, dale que te pego, ¿sabes? Siempre, siempre acababan en la cama. Después llevábamos a menú un mes en el piso y tal, pues yo empecé llamar a la disco, yo salía con otra acción, hablaba con ellas y tal, pasando un poco de Sara, pues es que ya, sinceramente ya me aburría. A ver, no es que yo quiera casarme con el tío, pero si te vas a empezar a follar a otras, pues tío, me lo dices, que se me queda a mí la cara de gilipollas, que vamos, vaya tela. Tío, ya que sé, pues sí, me molesta. Yo le decía que pasara de él, que cogiese un tío y que se liase con el que quisiera, ¿sabes? Así lo jodía. Y bueno, y desde ese día pues empezaron las discusiones de celos, se estaban todo el día picando y no sé. Cuando estábamos a la disco, siempre que el Rubén empezaba ahí a liarse con tías, yo miraba a la Sara y decía, madre, ella está poniendo la cara esta de, ¿qué está pasando, vale? La cara esa que pone ella. Y yo decía, me iba a ir con ella, me iba a ir con ella, pues la verdad es que me daba un poco pena y para mí el Rubén se estaba comportando como un cabrón. Cuando ella ya empezó a liarse con otros tíos, pues reconozco que a mí me jodía un poco, ¿no? Pero bueno, lo mismo hacía yo, ella es mayorcita ya, que hará lo que quiera, yo soy su padre. No, no, si ya sé que le jodía, por eso lo hacía, ¿no? Por eso y porque me salía del coño. Que se joda, tío. Pero bueno, ya nos empezamos a llevar fatal, ya no nos aguantábamos, yo no le podía ver delante y lo de los yogures fue ya la gota que colmó el vaso, tío. Pues un día de estos la tía se trajo dos calegas al piso, ¿sabes? Y fue con toda la confianza a la nevera y cogí un par de seis cervezas que era mío. Vamos, esto me lo contó ya, yo no lo sabía. Y yo me callé y dije, te vas a cacatronca. Total, que fui a la nevera, cogí sus pasos y te ocurre, que eran cuatro o cinco, menos cogí un tarito. Se los puse vacío en la nevera, con la tapa puesta y adiós. Uf, lo de los yogures, parece ser que se han comido los yogures de Sara y se los han metido en la nevera con la tapa puesta y todo. No sé lo que ha pasado. ¿Pero qué es, coño? ¡Cabo en la leche! ¡Cabo en la puta, hombre! Yo creo que fue Rubén, porque Sara hace tiempo le cogió al Rubén unas cervezas que tenía en la nevera y se las bebió. Pero bueno, yo mejor me callo porque no soy una chivata. ¡Cabo en la puta, tía! ¿Quién coño ha ido a la nevera, se ha comido los putos yogures y los ha dejado vacíos? ¿A mí qué me cuentas, tío? Yo no sé de mí que tenía yogures. ¿Cómo de qué me cuentas? ¿Qué dices? Tengo que apuntas a la alfax y está en la habitación. ¡Madre mía, el cabranazo! ¡Qué te espera que está dormida! ¡A mí qué me importa! Y la Sara fue a toda hostia al cuarto de Rubén, que el tío estaba durmiendo y todo, ¿sabes? Y le quitó la manta y pues se lió maldísima. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño hago? ¿Tú te has comido mis yogures? ¡Pero cabranazo, te has comido una verga trompa! Anda, cabranazo, venida ahora el Espíritu Santo. Mira, en mi pueblo una manta por un yogur, ¿vale? Y Sara le cogió la manta, ¿no? Y se fue a la cocina por un bote de ketchup y fue para el salón y tú verás, el Rubén todo cabrado detrás de ella, ¿no? ¡Me vas a cagar, ¿vale? ¡Sabe qué coño! ¡Voy a con él, guapo! Y el Rubén pues estaba todo mosqueado, ¿sabes? Y iba a pegar a la tía y todo. Y pues la Jai y yo nos pusimos en medio para que no la pegara. Y Sara que tiene más cojones que nadie por tu veras y todo cabreado, ¿no? ¡Me cago en su puta vida! ¡Me cago en su puta vida! ¡Me cago en su puta vida! ¡Alto Rubén, yo te lo celebro, ¿eh? No, no, es que he entrado a mi cuarto con toda la puta cabra y por un ratito no te he reventado, payasa. ¡Que me vas a reventar a mi anda, colgado! ¡Me cago en la puta vida, eh! Mira, mira, ¿qué vas a decir? ¡Héroe, mira, mira! ¡Héroe, ¡polla! Venga, Rubén, tostó, no te escondas, salve de ahí, venga. No me toques que se me ha caído el gorro, un segundo. Bueno, Rubéncio, ¿qué me comentas de este pasado oscuro tú? A ver, yo a mi defensa tengo que decir que era joven, no tenía ni un duro, entonces en esa situación la gente hace lo que sea. No te preocupes, Rubéncio, la próxima semana pondremos algo sobre el pasado de Abel, que también tengo cositas, ¿eh? Sálvame. Bueno, ya tenemos el vídeo ganador del Top 5, es el abuelo tecno, porque parece que hoy nos despedimos bailando. Bueno, esto es todo por hoy, me despido de mis compañeros y hasta que nos volvamos a ver. ¡Vamos! ¡Besamos, besamos! ¡Ya cortamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!